Vamos a entrar al hospital, una patrulla se da vuelta Vale, di tu 10-4 que estamos al lado 10-4, nosotros estaremos dando vuelta aquí vigilando mando, alfa Mando, alfa Vale A ver, le tienen que dar el brillo, es lo único Vale, y ponme un poco al día, ¿por qué estamos llevando esto a prisión? A ver, estos tipos se han metido a robar un banco federal Así que los vamos a llevar a la federal, a la cárcel federal Y se han escapado, han abierto tiros contra los policías Y los hemos disparado a ambos y han quedado inconscientes Y ahora están acá, por eso tampoco recuerdan qué ha pasado antes Vale, vale ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Joder, lo de NBC Cuidado, dilo de las motos Sí, sí, sí Tiene una Sánchez con dos personas alrededor de hospital Y tenéis los vehículos robados aparcados enfrente No, es que ellos, estos no son de ellos Estos no son de ellos Diría que guardemos espacio Porque yo estoy seguro que nos van a intentar desconcentrar y dividirnos a la policía Seguro Hostia, pues yo solo llevo Llevo una pistola ¿Y dónde están estos? A ver, que pase Bueno, bueno, como mola esto ahora Hostia, no me fío de nada Mira en los tejados No, no, yo tampoco Vale, vale Me voy a quedar aquí un momento Ahora sí lo están metiendo dentro Chicos, luego os enseño todos los coches ¡Hombre, Cachupe! ¿Qué tal? ¿Qué es el vehículo? Está abierto, joder No te preocupes No te preocupes, Cachupe Anás Un abrazo, crack Cumpliste Gracias, Shaoxin Al final la hice Tenemos aquí un hombre tirado en coma Necesita apoyo Vale, vamos a... Tenemos que llevar a estas personas Somos especiales Somos especiales Somos famosos Sí Yo estoy mirando por el retroalimentación De hecho, es que nos van a meter, me parece a mí Sí Vale, vale Vamos para allá, chicos Vamos a proteger los dos camiones SWAT Ahí, suena, que te ha podido caminar a Federal Aquí, Alco, me interrogo ¿Cuál es el furgón del trazado real? Acá, Alco Segundario Vale, sí Sí, cuatro Vale, vale Como que se referían a nosotros Eh, ¿de qué que han dicho? Al fulgón algo de... Ah, sí El de atrás es el que tiene las personas esas Si van a chocar algo, van a hacer primero a nosotros Para sacarnos del camino Tú estate atento, eh, a todo O sea, que yo no me fío Vamos a dejarle un poco de espacio Sí, porque en el caso que tengamos que... Que... Detener a un vehículo acá atrás Creo que sería inteligente ¡Joder, que son rabios, eh! Bueno, bueno Bueno, eh Cuidado en este puente de aquí arriba, eh Que a veces suelen estar arriba con un lanzacohete o algo Estoy mirando Que ya no me fío de nadie Sí, sí Bueno, chicos Estamos haciendo lo que os está explicando, ¿vale? Eh, han robado un banco Los han pillado Y ahora los llevan a la Federal Eh, como son peligrosos Van en dos furgones de SWAT Eh, os recalco que todos los coches De policía los he creado yo Bueno, no los he creado Algunos ya estaban creados Solo que el hecho ha sido modificar algún par de cosas Es lo único, ¿vale? Eh, luego os enseñaré todos los coches Es que algo me dice que ya están por ahí preparados Sí, sí, sí A mí también ¿Hay algún coche delante de nosotros? ¿Delante? Están los dos SWAT y un blanco Vale, vale O sea, que ya hay Ya hay un compañero delante de nosotros No, 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 no No hay ningún compañero delante de nosotros Bueno, va el furgón SWAT, así que Y el helicóptero O sea, que estamos cubiertos O sea, chicos, vamos Con el helicóptero Tenemos atrás de un vehículo gris Pero que no sé si viene en PC o no A ver, andame lento Con el radar No, está detrás de nosotros Justo detrás de nosotros Sí, sí Con el radar En principio no Riot, sí, son personas No, Riot es el delante Ah Bueno, entonces no hay una persona No, no Ah, sí, radar frontal A ver, acá abajo Vale, chicos, a ver Y al otro lado tampoco Hombre, a nada Pues muchas gracias, de verdad No sabes lo que ayuda eso, eh Vale, vale La verdad es que me encantan, eh Los coches Es como ahora más realista Joder, se acaba de chocar Me acaba de dar así con la cabeza Vale, vale Vamos a ir un poquillo más para atrás Es que algo me dice Vale Ahora sí que hay que estar atento En la recta final Ahora Shaoxi, muchas gracias De verdad Hombre The Master of Game Dallas, creo Muchas gracias Un saludo, eh Vale Voy a poner el coche aquí cruzado Por lo que puedan hacer Samu Samuel Eres un policía más Muchas gracias por seguirme Chico Un abrazo Crack Vale Vale, traslado realizado Ya puede comenzar a patrullar Vale De acuerdo Muchas gracias Vale, chicos Pues nada Lo hemos hecho Perfecto Ahora podemos ir a patrullar Uff ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He secuestrado por un mirado en la cámara, ¿no? ¿Qué es eso? Este es de vehículo Este de aquí Jueve Demos un segundo Demos un segundo Tenemos un servicio, eh Nos tenemos que ir Jajaja Matrícula y ahí voy 775 775 Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos a coger nosotros La patrulla A ver si podemos Ir a fila Vale Aquí el conforme a Bravo A que Bueno Tenemos un Washington Blanco Que ha salido Desguace Y va a alta velocidad Vale ¿Por qué zona están? Vale, chicos Vamos Detrás de un coche ¿Activarán en red? Sí ¿No lo ves en el mapa? No Ahí está ¿En qué zona están más o menos? Es que no los veo No los veo Aquí el conforme Ah, ya, ya Está al lado Está marcado Vale, vale Aquí Bravo Necesito refuerzos Estoy yo solo Alfa para Bravo Vamos en camino A todas las unidades Aquí el artillero de Halcón Baje a Bravo A apoyar Aquí Bravo Negativo Es una orden de la capitana Lo siento Luego hago papeles 10-4 Ahora procedemos A ver Uy, es complicado ¿He de conducir esto? Vale, vale En principio Están aquí abajo No sé qué pasa No sé qué pasa Este es Roy Alfa para Mando Estamos aquí con Bravo Vale, vamos a ver Qué pasa No sé qué ha pasado Chicos De verdad No tengo ni idea Aquí el Cone Artillero Estribado Este vehículo Este caballero Le acaban de saltar unos cuantos semáforos Y ir a hacer derrapes Por ahí Como como Derrapes con este coche Mire Ese caballero de ahí arriba El que está con el helicóptero Pues ese le ha visto Vale Ojalá que se viera todo bien Hay que ir con el informo Derrapes A ver, a gente A ver, a gente A ver, a gente No, eh Te tengo que cambiarlo Es un archivo El vehículo lo estaba usando yo Pero yo en ningún momento hice Rápiz Yo estaba probando el vehículo Porque me lo va a vender ¿Entiendes? ¿Se requita un apoyo? Sí Vale, pero No puede andar probando el vehículo Así Como si Para una pista Ah, aquí hay algo negativo Sí, pero caballero En algún momento Estaba viendo acceso a velocidad El Cone Tenía Alfa para Mando Nosotros nos retiramos El señor me dijo Que tenía un botón Que era para limitar la velocidad Y yo lo apreté Y completamos de seguro No, sí que me salté algún stop Y tal Pero porque no venían coches ¿Entiendes? ¿Está que no puede ir haciendo eso? Ya, listo Vámonos A ver, yo sé que no puedo hacerlo Caballero Bueno, pues nada Vámonos Yo voy a revisar estos Deja que te sea Eh, aún así chicos Ahora os enseñaré El Forkroo Victoria O el Dobs Tuxo Miñaco Bueno, saldremos por aquí No creo que nos dé tiempo De ir para allá Ah, mira Si nos lo tenemos Que encontrar De frente Mira, diría que es aquella moto De allí ¿Puede ser? Sí, yo lo diría No la pierdas de vista Voy a ir lo más rápido posible Ya Sí, sí Toda la pinta Llevo el radar, eh Por eso A ver Acámoslo detener el vehículo Vale Se acaba de saltar el semáforo Dos semáforos Di que estamos persiguiendo a una moto Con dos ocupantes Estamos persiguiendo a una moto Que hace saltar los semáforos ¿Entendido? ¡Paren el vehículo! Yo bravo, refiero Paga el vehículo, eh En persecución, mando Aquí el ref Activen referencia para soportar Ponle el ref Ponle el ref Dos individuos están Arriba de una moto Estamos en persecución, mando Alfa, para mando Se meten a Los acantarillados Allí, a ver Tío, me parece increíble Están haciendo un poco de Powergaming Caballeros, detengan el vehículo En este mismo instante Detengan el vehículo Así los acojon un poco Detengan el vehículo En este mismo instante Me cago en Dios Visual Tenemos visual aquí Estamos detrás de ellos Calcol, intente tomar la matrícula Es vehículo robado A ver, deténgase en este mismo instante Caballeros Ay, mierda, mierda, mierda Nada, no sube A ver, están saliendo Por el acantarillado Los perdemos de vista El vehículo no puede subir Aquí Alcón Activo referencia Vaya, por Dios Espérate, espérate Aquí Alcón, patrulla Desactiva referencia Venga, vamos, vamos 10-4 Desactiva la Alcón Lo he ido a pie, por favor Aquí Alcón Siguen los dos sujetos En la motocicleta Suben por la montaña de la presa Por la montaña de la presa Vale, vale, vamos Joder, que tensión, ¿no? Se tira la alarma Para ver si no nos da Y nos aprovechamos De que esta no tiene luces Aquí Alcón La motocicleta Toma la bifurcación de la izquierda Y se dirige Hacia el norte Vale, vale, vale Que los pillamos, chicos Que los pillamos Oigo Espérate Menos mal que tenemos El helicóptero, de verdad Uy, la paloma Esperamos, el helicóptero Última posición ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Aquí Alcón Se dirigió por los caminos rurales Del lago de la presa Hacia el norte Hacia la autopista, ¿verdad? Aquí Alcón Tenemos justo debajo Tenemos la reflexión Voy a intentar Encerrarse por la autopista Di que nosotros vamos Por los caminos de tierra Detrás de... Nosotros vamos Por los caminos de tierra Mando Venga, vamos Después de este servicio Chicos, me cambiaré el coche Que lo sepáis Dale, el helicóptero Está justo allí Está justo allí Aquí Alcón Se dirigen hacia la autopista De Los Santos A la salida que está cercana Al control de ellos Recibido 10-4 Madre mía Ahí derrapa Aquí bravo la autopista De Los Santos Qué bien se conduce Este coche por tierra Sí Aquí Alcón No tiene justo el lance Uy, Dios mío Está en la autopista O... Casi Negativo, negativo Me estoy confundido Con el otro vehículo Pero está en la autopista O no Afirmo Acaban de bajar A la autopista De Los Santos Y... Hostia, ¿y ese coche? A ver si se han cambiado A ver si se han cambiado De coche A ver, Alcón Pregunto ¿No se han cambiado de coche? Negativo, negativo El coche De que se no va con ellos Vale, vale Mira, ya veo la moto Ya veo la moto Digo identificación del vehículo Que llevan Porque pensaba que era una moto Lo tenemos a la visual Aquí Alcón La volvemos a tener visual Se ha salido de la autopista Por un camino rural Hacia el norte Alcón, vamos detrás de ellos Entendemos alarma No llevan luces Tengo frecoces Aquí, mano Hemos tenido un accidente A ver, caballeros Deténganle al vehículo En este mismo instante Chaval, que llevo 4x4 Mando, permiso para investir O pincharle una rueda Aunque sea Aquí Alcón Me recomiendo investir Vale, moto 50 Podría matar 5x4 O pincharle una rueda Pregúntale Pincharle una rueda Pero que si se la pinchamos Va a tener que ser con la pistola Y se le puede chintar la pierna Bueno A ver Deténganle Deténganle al vehículo En este mismo instante ¡Eh! ¡Me cagón, Dios! Dile Dile que si no Que si no Los atropellaremos Si no Los atropellaremos ¡Eh! Deténganle al vehículo O los atropellamos Vale, vale, vale Que los pillaremos Os juro yo Que los pillo Si es que no corre la moto Y ahora van a frenar Y se van a tirar Hacia la derecha A ver Deténganle al vehículo Por favor Paremos este juego Señores Deténganle al vehículo En este mismo instante O si no Los atropellaremos ¿Eh? Deténganle al vehículo ¡Cabrones! ¡Eh! Que los atropello Los quiero atropellar Pero no puedo Se van hacia la montaña O sea Aquí el cone Parece que tienen armas Yo no veo nada Tú di permiso Para disparar Yo no veo nada Pero voy a tener el arma Debe precoces Parece que van armados Tú A la que se bajen Dispara casi Ya Que no os vais a escapar A ver Deténganle al vehículo De una vez por todas ¿Eh? Que ya están acorralados ¡Uy! ¡Madre mía, tío! Chaval Que llevo jugando Al LSP de FR Tres años ¿Me conozco esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Al calcón Se dirigen hacia el oeste Hacia la costa Por casi de cruel Están cruzando el puente ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Al calcón Sigue creciéndose Hacia el oeste Hacia el coto Ahora, hacia el coto de casa Tampoco corro mucho En esta zona Porque como va al helicóptero También Ya Sube las luces A ver si pueden Ahí está Van a ir a una zona Boscosa Y se van a meter Entre medio Al cobo Atento Porque probablemente Se vayan a una zona Boscosa Y se van a meter Entre medio Afermativo Aquí estamos Bueno, tienen la térmica ¿La térmica? Sí, el helicóptero Tiene la térmica Ah Mira, mira, mira En la luz ¡Oye! Sí, bravo Estoy fuera de la persecución ¡Joder! ¡Bravo! Necesitamos refuerzos ya Necesitamos refuerzos aquí Alfa para mando Mándate en accidente Estafra a la persecución Oye, que bravo Estoy fuera de la persecución Ya, la capitana Se le ha caído a la mente Caballeros Detengan el vehículo De una vez Por todas Vamos, tío Aquí al conformo Viran hacia Cerradero ¡Madre mía! No se me van a escapar, eh Os lo prometo Ay, no sé quién eres Ah, mierda, mierda Que lo siga Que lo siga el helicóptero Cuidado con el formo Suben por los cambios de tierra Del monte Chiquet ¡Joder! Chicos Que quiero hablar con vosotros Y no puedo A ver, chaval Que es 4x4 el coche O sea En nada Nos podemos quedar sin vehículo Buah, se van a meter dentro De los túneles, eh Di que se han bajado Di que se han bajado Se han bajado Se han bajado Hay dos motos Hay dos motos Dos motos Ah, no Se han metido dentro De los túneles Espérate, este uno No, ese no Di, di, di que se han metido Dentro de los túneles Se han metido dentro De los túneles Mando Aquí al conforme Está metido del túnel Están pasando Hacia Northcala Fiaway Al otro lado del túnel Vale, chicos En principio no hay salida A ver Sigue para adelante Aquí al conforme Siguen dentro del túnel Me interrogo Se han parado dentro del túnel Grabar Porque os van a hacer la del TP, eh Sí, sí Han hecho Han hecho el TP Se han metido dentro del TP Vale, pues Aquí entráis Si entráis Vale, pues Vamos a entrar dentro Ah, negativo Que nos pueden raptar Eh, Mando Tome la decisión Sí, sí Al menos que se choquen Joder Atento, Mando Entrad con el coche patrulla Y... Prepara el arma, eh Que el alcón se espere La salida de la montaña Que saldrán por ahí Si no Tengo el arma en mano Vale, entrando Aquí al conforme Con térmica Solo vemos a los dos agentes De acuerdo Buscad de la salida Del monte Chiliaz Por el norte Que hay como una especie De escotilla En la montaña Casi en la cima Vale Y van a salir por ahí Aparque el helicotre Y espere con las armas Ahí Estad atento, eh Tú a la mínima Dispara Aunque sea al pie O a donde sea Tú dispara Vale Aquí hay una parte Que se acaba Nada Aquí hay un interrogo El teleport Aparece ahí arriba ¿En serio? Afirmo 10-4 Vale Aquí alfa Informando De momento No vemos nada Por el túnel Madre mía Que tensión Te colore Estás apuntando En todo caso Vale, vale Tú ves apuntando Qué emocionante Que sí que chupes Hombre, Maxi Ya estás aquí En la cima del Chiliaz Fausto Un saludo Se tarda bastante En llegar a la otra punta Si hay más gente Tiramos para atrás Echando leche Sí, sí Por supuesto Normalmente En esta parte Donde están Estarán escondidos No sé si el coche cabe Pero bueno Que si no Estarán bajados A ver Vale, estoy mirando Todos lados Sí, igual Vale, Dic Hemos llegado a la parte Que tendríamos que bajar a pie Hemos llegado a la parte Que tenemos que bajar a pie Mando ¿Nos bajamos? Esperad ahí con las armas Por si salen por allí Estamos encima del Chiliaz En espera Vale, espérate Voy a quitar la música ¿Se apaga el motor? ¿Se apaga las luces? Sí No sé qué hacer No sé qué hacer Mando Mando Nos bajamos del vehículo Esperamos Si estáis en la cima De la escotilla Arriba de la montaña Bajaros del helicóptero Y esperad ahí con las armas Para cuando salgan Darles el alto Buenas los mil Alfa para Mando Nos bajamos del vehículo Porque ya hemos llegado A la parte Donde tenemos que bajarnos Vale, vale Entra, entra A ver si puedo meter el coche por ahí Tú apunta Sobre todo a nuestra derecha Suele haber gente No me lo puedo creer ¿En serio? No me lo puedo creer Aquí Alcón Para todas las unidades Han saltado un parcaídas Hay una mujer muerta Y el otro Creo que va a ¿Cómo puede ser que se haya quedado aquí Pillao? No me lo puedo creer Hostia, di que nos vengan a buscar Que nos hemos quedado atrapados Atento Alfa para Mando Nos hemos quedado atrapados A ver si nos pueden venir a buscar Aquí Alcón Un sujeto se ha matado Y el otro está cerca de él En la montaña Se han caído Y estamos encima de ellos No podemos empujar el coche De verdad ¿Y dónde fuiste? Ah No estoy aquí Pero es que no puedo empujar el coche Es raro A ver Vale, espérate Voy a hacer una cosa con el mando de la Xbox Que lo tengo aquí Cuidado Cuidado, cuidado Viva el mando de la Xbox Viva el mando de la Xbox Di que no nos hace falta que nos vengan a buscar A ver Alfa para Mando Ya hemos sacado el vehículo A ver ¿Cómo lo hacemos? Nada, nada Vamos por fuera Vamos No podemos ir por ahí con el coche Entonces vamos a salir por el túnel Y vamos hacia donde están ellos Para apoyar a Alcón Seguir las instrucciones de Alcón Si los ha visto casi por la montaña Vale, di que nosotros Vamos a salir por el túnel Vale Aquí Alcón, informo Está en la referencia nuestra Que es en la escotilla Bueno, abajo de la escotilla Es un lugar no accesible Está en donde el ref Vale, pues ya está Vamos hacia los refuerzos, chicos Y ya está 100 personas viéndome De verdad Muchas gracias a todos Os quiero Os daría un abrazo a cada uno Vale, pues nada Vamos a dirigirnos Vamos a salir del túnel Tengo que hacer Que las luces se vean más fuerte Ahora luego Cuando salgamos de este servicio Me cambiaré el coche Me pondré el Crow Victoria O el Dodge Y fliparéis Es súper guapo el Dodge Me ha quedado Bueno, el Dodge Aún lo tengo que mejorar un poquillo Pero Y el coche del supervisor Es guapísimo A ver Vale Vale, por aquí Ahora, ¿hacia dónde? A ver Acá Atomamos por el culo Vale Pues salgo por aquí Madre mía Lo que cuesta Escucha ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No me jodas Y Bravo Me encuentro otra vez disponible Voy para allá Vamos a comprobar Aquí al con el informe el artillero Que la segunda persona Está grabando Joder Qué buenísima Joder Está bien Buenísima Mini Vamos Te rojo No puede intentar acercar el helicóptero Y subirse de alguna manera Es muy peligroso Aquí al con el informe Madre mía Madre mía Tú Joder Voy a intentar acercarme Pero la zona se ve complicada No, no, no Que esto no sube No sube, no sube No sube No sube, no sube Tengo que parar Tengo que parar Nos vamos a ir para abajo Que lo sepas Bajémonos Espera, espera, espera Espérate que voy a coger velocidad Voy a coger velocidad Lo siento, eh, chicos Que esta parte Venga, os voy a leer Se ha matado Paco en 3, 2 No, hombre Nico Joder, Nico No, no, no Estoy bien, estoy bien Y Bravo Confírmeme el estado del artillero Por favor Gracias al con el artillero Está bien Los dos sujetos Han desaparecido Cuando el artillero Nos soltó Con los contados ¡Hombre! Matt Eh, a ver si te veo Matt Hamu23 ¿Qué tal? Muchas gracias por seguirme en Twitch Vale, pues nada ¿Qué hacemos? ¿Vamos para arriba o...? Sí, vamos para arriba A ver, ¿qué onda? Vale Tienes dinero, ¿no? Ok, yo A ver Madre mía Que tengamos que utilizar El teleférico Este para Eh, ¿dónde se toma eso? De acá Vale Pues nada Subiendo A ver ¿Dónde están? Eh ¿Esto qué es? Para Tirarte en paracaídas Ah, vale Vale, mira Está por aquí Está por aquí Alfa para Alfa para Alcón Estamos aquí ¡Ey! Alcón, les vemos Ah, bueno, estábamos abajo en la escoteña y los habíamos afectado, pero al soltarlos han desaparecido Han pasado 84 años Agáchate mini Porque es como para que las helices no te absorban ¿Qué tal, compañero? Pero no están por el sector... O sea... A ver, a ver, a ver... Eh... Fuera de rol ¿Se desaparecieron o se fueron? Uno de dos Desaparecieron, desaparecieron, tal cual O sea... Uno se mató Y el otro... Pues estaba vivo Pero fue arrestado por el artillero Y bueno Y bueno, al soltarlos en el lugar más plano para recogerlos con el helicóptero Pues desaparecieron Es que no, tío, o sea... Vale ¿Pero se han conectado? Pues no lo sé si están conectados Atropellalos Eh... Ariel... Pues no lo sé ¿Y con la térmica no lo puedes ver? Es un bug Negativo No está ni bajo tierra ni nada Pues nada, no sé Entonces aquí no pintamos nada ya Pero qué raro, oh, de verdad Ay, Dios mío Pues nada ¡Vámonos! Pues bueno Nos vamos Claro No sé qué vamos a hacer Sí, sí, porque aquí no pintamos nada Claro Bueno, me gustaría participar en este evento, eh, chicos De la moto ¿El artillero dónde está? Mi compañero es francés, eh Quiero que lo sepáis, mirad Es francés Di algo en francés Aquí, aquí El artillero es el Bonjour, monsieur, commenter Oh, bonjour, bonjour Bonjour Eh... ¿El artillero dónde está? Aquí, aquí Es el hombre de ahí ¿El hombre de ahí? Si no lo veo Soy multi... No, espérate No, espérate Oh, siempre he querido hacer esto Soy libre Sí Ya lo veréis Soy libre Vale, ya está, ya he hecho la gracia Eh, voy a contactarnos Voy a subir con... Subamos con el... I-Support Eh... Que nos baje abajo A ver, sí Vale, díselo Ah, mira Hostia Mira quién hay aquí Hola Señor admin Bueno Hola Hola, perdón No lo traigo Mire, eh A ver Somos francés ¿Qué cosa? Dijo algo Ah Ah, vale Ahí está Ah, por favor Eh, y señor admin Nosotros no vemos a nuestro compañero ¿Dónde está mi amiga? ¿La habéis dejado despeñada? Que nos vemos... Nos vemos a nuestro compañero Que anda el artillero Ni él ni yo lo podemos ver No sé si será... Oye, oye Han dejado a mi amiga ahí tirada El peñasco ese Hostia Ya sé quién es este No sé si os acordáis Compañero Ah, gente está bien Eh, compañero ¿Estás bien? A ver No ¿Pasa un poco más o me he tirado? No sé Pero porque he muerto Vale, vale A ver Lo he intentado No sé Creo que se ha desmayado, eh Un golpe de calor o algo Ya, se me pinta ¿Me necesitáis algo más? Y Matilde Es verdad Matilde Hostia Es verdad Matilde Bueno Viste, viste Matilde Hasta luego Ya está Vamos compañero Esto ha sido un golpe de calor Tontamente No cabe realmente informarle Que Bueno Que es amiga Falleció No se puede hacer nada Hombre Por supuesto Que me acuerdo de Dan ¿Cómo que no podéis hacer nada Por mi amiga? Lo siento Señor Murió al instante No, no ¿Cómo que ha muerto al instante? ¿Cómo que no? A ver Ha caído Ha sido por vuestra culpa Vosotros la habéis matado No, no, no Perdona No es culpa nuestra Si hubieses parado Cuando te lo hemos dicho Pues en ese caso No, 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 no 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 Compañeros Métanlo en la patria Por favor Ha muerto por vuestra culpa Venga caballero Venga conmigo No quiero vivir más No, no, no Me voy a tirar Hijos de puta A tomar por el culo Me voy a tirar Sueltame Que me sueltes Vámonos No, no, no Vámonos 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 Por el teleférico Sueltame No, no, no Habéis dejado morir a mi compañera En el helicóptero Joder que me siento mal Me di una fatiga Habéis dejado matar a No Pero es que Pero es que Podría hacer algo No Me voy a tirar Cabrones Que se tira Que se tira Que se tira Que se tira No, no Quiero tirarme A ver Hay que amarrarlo bien No más Aquí Alfa Aquí Cabrones Ahora que hago Uy Vámonos Que me han dado un rifle Repita por favor No No Vale, vale Vale Eh Llevamos a la gente Que está herido Si eso Usted Puede Ir Volver Caminando Os espero Abajo en el coche Vale Yo os espero Abajo en el coche Vale A ver ¿Dónde está esto? Esto está aquí ¿Verdad? Hola Pipa el aparato Solicito un agente En comisaría Es para un tema De visitas a federal Tengo un cliente Que quiere De mis servicios Madre mía Willy Por cierto ¿Me han cobrado algo Con el tema Del teleférico? Ay Dios mío Ay Dios mío Que me caigo Retirlo por favor Quiere volar como un pajarito Ay Dios mío Espérate Vale Vamos a ir a buscar Mi coche patrulla Espero que esté ahí No se no se no se no